Hola chicos soy Tiana Berry y bienvenidos a otro episodio de los Sims 4 Blossom Legacy. Bueno la abuelita acá está hablando con Bessie un poco pero ya tiene muchas ganas de ir al baño así que más bien vayamos acá a la casa entremos aquí un baño en este momento Ali está estudiando así que pues más tarde la veremos por acá tenemos a creo que este es Taco o Flamula ay dios no he podido cambiarle el nombre Sandy podríamos cambiarle el nombre a Flamula ya veré qué nombres me han sugerido porque creo que hay algunos nombres que me han sugerido para las gallinas y los gallos así que los voy a tener en cuenta estos dos pollitos que hay acá este pollito es una hembra así que pues yo lo voy a nombrar bueno este va a ser un hombre que me sugirió una suscriptora Espetra bueno me la había sugerido una suscriptora y ella en estos días me contó pues bueno ella me había sugerido este nombre porque así era el nombre de su gallina de verdad pero lastimosamente ella después me escribió diciéndome que su gallinita había muerto así que me dio mucho pesar la verdad pero bueno en honor a ella vamos a nombrar a esta próxima gallinita que va a ser Petra así que bueno acá está Petra próxima a crecer yo creo pero bueno miren cómo corre el gallo debe tener sueño mírenlo en este episodio voy a tratar de que el abuelo Thomas pueda tener más relación con los animales no solamente con Bécil y las gallinas y los gallos sino también con los conejitos acá tenemos este conejito que es albahaca y este es Brinco quiero hacerme amigo de alguno de los conejitos para que ellos nos puedan ayudar aquí en la jardinería lo mismo las aves también nos pueden ayudar en la jardinería pero bueno acá tenemos la calabaza no creo que vaya a crecer más está en un estado sana pero esta calabaza definitivamente no va a crecer más y ya no podemos fertilizarla creo y no sé la verdad cómo hacer para pues quitarla de allí porque en estos días cuando es que es a creo que mañana si es mañana es la feria de horticultura de finch week así que pues tenemos que presentar alguna fruta a ver si de pronto ganamos aunque no creo porque no es la más grande pero en el abuelito acaba de llegar al nivel 4 que está haciendo allí está haciendo a está haciendo macarrones con queso pero se los hizo para él solo no le hizo nada a ali ahorita que llegue a la escuela bueno aquí tenemos algunos huevos que ya están en mal estado pero porque este huevo es eclosionable lo iba a meter a la nevera deberíamos de poner este huevo ya aquí eclosionable pero bueno vamos a poner el huevo eclosionable aquí y esos dos huevos que tenemos allí pues ya no nos sirven pero igualmente los vamos no los vamos a dejar ahí porque para qué meterlos a la nevera todavía necesitamos completar lo de los huevos para llevárselos a la señora de la tienda de comestibles así que pues es un poco complicado eso vamos a recoger los huevos que hay acá y ali acaba de llegar a miren acá tenemos a sherlock ese es el primer conejito que conocimos acá en la granja y es muy lindo así que vamos a tratar de que ali pues no miren qué ternura qué lindo me encanta vamos a ver qué le podemos dar acá se puso enojado porque no sé contarle un chiste quiero ganar relación con él y no le está gustando no le está gustando lo que está diciendo ali tomás ya ha recogido los los huevos y dice ha obtenido información sobre huevo verde huevo verde que dice acá combina bien con el jamón dale a una gallina un bocado de vegetariano y el siguiente huevo que pondrás será verde uso los huevos verdes se usan para completar ciertos recados para la propietaria de la tienda de comestibles y el personal de reparto residente en villagallina otro huevo oclosionable pues vamos a ponerlo acá y seguimos con los mismos huevos podridos pero bueno qué más vamos a hacer no hay más a ver ali sigue teniendo mala relación con él pero por qué no sé pero por qué acariciar bueno allí tuvo algo bueno a ver preguntar por con qué sueñan los conejos es que no le está gustando nada y bueno pondré a que el abuelito tenga relación con brinco a ver relacionarse contar chistes de zanahorias enseñar paso de baile qué más podemos decir acariciar a brinco espero que si se lleven bien bueno ella ya se va a ir a jugar porque necesita diversión a ver también podemos tener relación acá con los pajaritos hablar de los peligros de la migración vigilar a bandada de pájaros salvajes regalos hacer regalo creo que no tenemos nada a dar un libro podemos darle nuestro libro de tareas nuestro cuaderno pero no eso no le vamos a dar o le podemos poner nombre a la banda de pájaros y acá dice hermanos emplumados así que le vamos a dejar eso acá los hermanos emplumados qué más podemos decirle a ellos porque no podemos ali tienen que tragar a amistad con la banda para hacer esto pero no haga eso ali ah bueno y ya se van a poner a hablar ellos bueno vamos a hablar entonces un poquito con él a ver contar historia preguntarle que cómo le ha ido en su escuela si todo ha ido bien miren dice la vina chopra quiere saber si te apetece acercarte a su casa a pasar el rato ella vive en los apartamentos cresta pino número 404 ella quiere que vayamos pero no quiero que ella venga si ella quiere vernos que venga la vina ver vamos a llamarla a ver si quiere venir y bueno ya ha empezado a llover y pues estaba como que teniendo muy buena relación con los pajaritos así que pues bueno qué más vamos a hacer vamos a entrarnos más bien porque la lluvia parece que va a ser fuerte y ya mañana sería el último día de otoño así que pues es un poco triste porque me gusta el otoño aunque ha estado muy lluvioso pero bueno miren acá ha llegado la vina y miren la vina le va a dar un obsequio ali muchas gracias señor alcaldesa qué será dice ali es hoy la amiga obsequiadora de la vina por eso la vina le ofrecerá a ali un obsequio bueno bueno a ver qué le ha dado tarta de calabaza tan bonita muchas gracias nos ha dado una tarta de calabaza pero ah bueno pensé que iba a sacar comida y era aquí va a lavar los platos hoy dios mío la tormenta está fuerte pero miren la tarta de calabaza nos ha caído como anillo al dedo esta tarta de calabaza porque tenemos hambre así que vamos a servirnos una ración ella se está tomando una ducha o qué es lo que está haciendo a jugar en la bañera el abuelito hay que despertarnos porque la señora ha venido la señora que hace la abuelita abriendo la sombrilla dentro de la casa está loco la abuelito vamos a saludar más bien a la vina bueno acá estamos hablando con la señora la vina y le estamos diciendo que muchísimas gracias por haberle traído esa tarta de calabaza a ali y ella dice que es con mucho gusto pero bueno la lluvia está muy fuerte por acá ya está diciendo desde hace más de un siglo existe la tradición de darle a la dueña de la taberna un pastel de carne porque pues no lo tengo muy claro la verdad pero no vendría a cuenta romper ahora la tradición no bueno ya sabemos ya sabemos que más podemos decirle el abuelito tiene como mucho sueño no sé pero no quiere hablar con la vina a ver vamos a presumir de la familia vamos a tener una conversación sin tapujos una conversación profunda preguntar por la profesión bueno ya sabemos que es ella pero igual preguntemos y también me gustaría a ella ayudarle con los recados pero quiero primero terminar el de la tienda de comestibles bueno por acá dice es costumbre regalar que eso a quien lleva a la tienda de comestibles de finstwick y como es lo que se espera por acá pues la gente va y lo hace bueno tenemos que regalarle que eso a esta señora y se tengo un poco de comida extra te importaría aceptarla me harías un favor disfrútela por mí anda oh ella es melancólica nos ha dado comida pastel de carne nos ha dado un pastel de carne se supone que este pastel se lo podríamos dar a la señora del bar mire el pastel de carne mire lo se ve muy delicioso la verdad no sé si lo queremos dar a la señora del bar tal vez no lo comamos o tal vez lo decidamos dar no sabemos el abuelito definitivamente tiene mucho sueño yo creo que va a ser mejor que se despida de la alcaldesa ella está acá lavándose las manos sí vamos a decirle que adiós que muchísimas gracias por haber venido pero que ya él está muy cansado y que debe mañana madrugar a trabajar en su granja así que se verán pronto y pues ali está jugando acá pero creo que nos vamos a ir a dormir también porque mañana es la feria de horticultura y vamos a ver si podemos llevar mañana algo y tal vez ganar algo bueno ya ellos se han levantado bueno se levantaron muy temprano pero pues yo estuve acá limpiando el establo el gallinero dándoles de comer un poco y pues el abuelito estuvo sacando un poco de cera de las abejas están furiosas están furiosas porque hoy es el día del festival de horticultura y pues no sé con qué nos vamos a presentar no sé si esto se puede acoger fertilizar cultivo podríamos darle un fertilizante de super vitalidad vegetal para que estén mejor que nunca y creo que no podemos hacer nada más pero bueno ay dios mío voy a poner a ali a que limpie todo esto porque miren todo lo que hace bueno o miren a sherlock o ella se está llevando mal con sherlock porque no bueno miren la cae ella muy juiciosa limpiando pero bueno el abuelito está acá y está mirando sus calabazas pensando si va a poder ganar con esto o no la verdad no sé muy bien cómo se hace para coger porque no sale acá ninguna opción bueno el abuelito se va a ir a comer un pedazo de la tarta de calabaza que ayer trajo la vina y ali está hablando con sherlock tratando de mejorar pues su relación acá pero a ver no no se vaya a jugar allí vamos a hablar con sherlock sigamos acariciando la que creo que eso es lo que le gusta más las caricias bueno creo que ya todo está yendo bien hemos hecho muchas caricias a sherlock y pues allí estamos él está en la vejez pero porque a ali le gusta hacer tanto esto no entiendo ali no entiendo vamos a seguir acariciando nuestro sherlock que ya está en la etapa de la vejez pobrecito pero bueno vamos a acariciarlo acariciarlo y pues en la feria comienza a las 15 y 30 a las 3 y media ah bueno por acá dice que también que podemos participar en el concurso de tartas dice comparte tu tarta casera más deliciosa y vistosa para someterla a la valoración del jurado bueno vamos a ver si el abuelito puede hacer el valor la ropa ay abuelito no vamos a lavar ropa ahora vamos a mirar a ver si podemos hacer una tarta acá esperemos que tengamos los ingredientes bueno a ver acá tenemos casi nada para hacer creo que no tenemos para hacer ninguna tarta tortitas tarta tenemos para hacer una tarta de arándano tarta de tem de macha creo que de a tarta blanca vamos a hacer una tarta de arándano me gustaría mucho hacer eso así que vamos a hacerla y si pues no podemos participar con lo de la calabaza pues hacerlo por lo menos con la tarta de arándano hemos llegado acá a la feria de horticultura y pues a ver qué tenemos aquí tenemos esto que es la participación de alguien necesita tener una fruta una verdura una flor o una hierba en su inventario para participar en este concurso qué mal presentar participación la verdad es que no tenemos nada de eso tenemos algo que compramos que es la seta morosa y la zanahoria la verdad es que esto no es participar vamos a participar más bien con lo de las tartas tenemos acá esta tarta que es de pastel de merengue de esencia de planta carnívora vamos a presentar nuestra tarta acá que pues bueno no vamos a poder participar en la de horticultura pues en la de con las plantas porque pues no trajimos una planta propia que hayamos sembrado pero bueno acá está nuestro pastel que espero que les guste porque sí quedó excelente y miren acá siempre ali en estos festivales aprovecha para conocer sims la primera vez que vinimos a un festival ella estaba infante y también hablaba con los vecinos de por allí así que pues es muy sociable no sé si ali puede venir acá a comprar no estoy muy segura a comprar oh más 10% de beneficio vamos a ver si ella puede comprar miren a estos niños acá jugando deberíamos de conocer niños ah bueno ella creo que no conoce a un nadie creo que no niños no conocemos a nadie a ver quién podemos conocer acá esta es una niña que se llama imra y bueno ahora vemos podemos comprar azúcar arándano podemos comprar una berenjena pequeña calabaza pequeña tal vez esto nos sirva para sembrar una botella de leche creo que no tenemos ya en la casa carne sí cebolla compremos espinaca fresa bueno ya tenemos mucho harina hay no hoja de fuego no es harina podemos comprar también limón y lechuga pequeña y ya creo que es mucho ella hizo allí como un mercado pero compramos harto porque el abuelito casi no compraba mucho pero ya sí decidió comprar más bueno y ella ha venido acá a conocer a los niños tenemos acá a Mayra Watson a Evie del gato vamos a presentarnos también a él y a ella tenemos muchos niños y miren el sol que me encanta cuando cae y el abuelito acá con la vina ¿a dónde van a ir a hablar? esto es raro miren donde se han venido a hablar no sé pero el abuelito como que quiere algo con la vina y la vina también desde el principio oh miren un abrazo ¿qué fue eso? podemos hacer algo románticos con ella a ver preguntar si está soltera espero que sí espero que sí sí está soltera menos mal pero se han venido como muy lejos a charlar bueno ella ya se fue porque ella tiene cosas que hacer miren se vinieron a un lugar en donde nadie hay por acá creo que están manteniendo su amistad y lo que puede haber más adelante en secreto vamos a traer al abuelito que se siente aquí oh miren a Ali bailando ella está bailando y hablando de una vez con los niños me alegra muchísimo que haga acá amiguitos bueno el abuelito está coqueto acá está todavía está excelente bueno solamente están participando tres tartas sí esta otra que es de arándano también pero es normal es obra de Minato Shibata ¿quién es Minato? ah es él es él estas tartas están normal la de nosotros está excelente así que espero que ganemos el festival llegará a su fin dentro de una hora así que pues esperemos que nos vaya bien bueno acá han decidido preparar hamburguesas mientras esperan quién es el ganador vamos a cogernos una ración que tienen ya como mucha hambre y pues yo creo que ya se va a acabar o ya se acabó creo que todavía no se ha acabado pero bueno acá el abuelito y Ali disfrutando de una deliciosa hamburguesa juntos en esa noche tan bonita que está haciendo menos mal no ha caído lluvia ni nada eso está soleado bueno aunque con un poco de frío las estrellas miren qué bonitas las estrellas que van allí un cielo muy lindo pero bueno se acabó se acabó por acá la vida estaba como que revisando todo pero dice resultado el concurso la tarta que has presentado ¿qué? no ha alcanzado la dulce victoria esta vez acepta este premio por participar e intentarlo encontrarás la tarta en el inventario de tu sim y en el de la unidad doméstica prepárate para competir la semana que viene en la feria de vacas de Finchwick bueno tenemos que participar también no hemos ganado esta vez pensé que íbamos a ganar porque teníamos una tarta excelente mejor que las demás y no ¿qué pasó la vina? ¿por qué nos ayudó? pero bueno lo importante es que ellos han pasado una linda tarde juntos oh miren allí como juegan charlan bueno Alice acaba de levantar muy contenta el día de hoy pero con muchas ganas de ir al baño pero bueno el abuelito está acá arreglando lavamanos porque se ha dañado ella tiene ganas de ir al baño pero no todavía no vamos a ir ¿qué vamos a hacer mientras tanto? vamos a recoger más bien la ropa vamos más bien a mirar qué podemos comer a ver ¿tenemos todavía la tarta? ah sí vamos a servirnos una ración bueno hoy es domingo y aunque el domingo es un día más para descansar pues ellas van a trabajar porque necesitan igual dinero pronto van a llegar de nuevo las facturas y solamente tienen 484 simoleones y no quieren que vuelva a pasar lo mismo de que queden sin agua sin luz sin nada fue el peor de los momentos bueno la abuelita acá está ordeñando a la vaquita que se portó muy bien y no nos tumbó el bote de leche muchísimas gracias por esa leche deliciosa que vamos a guardar en la nevera porque si no se nos dañan y también guardar las hamburguesas que están en mal estado pero por qué porque siempre se me olvida siempre siempre se me olvida la comida que hacemos afuera se me olvida guardarla pero miren como está de contenta Ali tomándose un baño acá pero bueno ella ya va a ir acá al gallinero que se dañó ya se dañó el baño Dios vamos a decirle al abuelito que lo repare bueno ella ya va a ir a ayudar con el gallinero esa es la misión de ella el día de hoy vamos a recoger los huevos y a limpiar el gallinero por acá tenemos creo que es albaca no es brinco y Sherlock Sherlock que también tenemos como propósito acá hacer relación con Sherlock para que nos pueda ayudar acá en la jardinería miren nuestras calabazas por qué crecieron tan lento ay dios tenemos nuestras calabazas ya grandes bueno vamos a regar todo a quitar los hierbajos con esto hubiéramos participado ayer en el festival pero no no habían crecido yo pensé que solamente iban a crecer hasta ahí donde estaban pero no crecieron más grandes pero bueno acá al abuelito le está dando un poco de amor a taco los huevos cuántos recogimos dos huevos y tenemos dos eclosionables bueno dos eclosionables creo que vamos a meter estos huevos por aquí será que estos no nos sirven para guardarlos y presentárselos a la señora de la tienda de comestibles tal vez sí vamos a ver cuántos huevos tenemos tenemos tres 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 huevos no más pensé que teníamos más huevos no puede ser no sé si estos contarán también como huevos para entregarle a la señora de la tienda pero por qué a Ali le gusta hacer esto Ali no a ver vamos más bien a ver cómo está la vaca está bien vamos a relacionarnos con ella vamos a abrazar a Bessie y contarle un chiste de mojidos dónde estará Sherlock oh miren Sherlock está todavía aquí pero miren acá al abuelito cuidando su jardín y está muy feliz de ver cómo crecieron sus calabazas de grandes ay pero bueno tienen allí como bichitos pero bueno qué más podemos acá recoger todas las cosechas venderlas bueno las podríamos vender por 382 pero creo que las voy a dejar allí no sé cuándo volverá a ser el festival de horticultura este es el festival de bueno la feria de llamas productos gigantes ah creo que me estaba confundiendo un poco o estaba confundida porque tenemos el próximo sábado tenemos la feria de cosechas de productos gigantes ahí es donde tenemos que presentar como la calabaza que está gigante y el de la vez pasada teníamos que presentar pues digamos que una verdura o fruta como novedosa no importa si era grande o no o una planta también pero yo pensé que allí debíamos de presentar pues una fruta gigante una verdura gigante pero no es el próximo sábado y este sábado es el de las vacas el próximo sería el de las llamas y después empezaría otra vez el de las gallinas ah bueno entonces esperaremos que llegue bueno todavía está como un poco lejos pero tenemos ya nuestras calabazas para presentar ese día y pues de vacas solamente tenemos a nuestra besi por ahora pienso después agregar más vacas a nuestra granja pero por ahora solamente tenemos a besi y espero que podamos ganar ese concurso pero bueno acá Ali sigue acariciando muchísimo a Sherlock creo que se están llevando bien solamente estamos haciendo la interacción de acariciar a Sherlock porque creo que es lo único que le gusta a él pero bueno creo que ya se están llevando bien pero bueno acá el abuelito está rastrillando un poco las hojas y bueno Ali pues se ha puesto a hacer sus deberes porque ya mañana tendría clases así que pues espera que le siga yendo bien en su escuela porque creo que si le está yendo tenemos el rendimiento normal así que ella espera que pueda subir ese rendimiento porque ella no quiere decepcionar a su abuelito su abuelito tiene muchas esperanzas en ella de que ella pueda seguir adelante pero bueno mírenlo acá rastrillando hojas pero bueno yo voy a dejar el episodio hasta aquí espero que les haya gustado mucho y si fue así le pueden dar like y también suscribirse apreciaría mucho el apoyo de todos ustedes y que también puedan activar la campanita de notificaciones para que puedan estar pendiente de todos los videos que esté subiendo a mi canal muchísimas gracias por ver y nos vemos en uno próximo chao susun y un saludo especial a Pamela Jimena Roberto y Cuticorn quienes se han unido a la membresía de mi canal muchas gracias por el apoyo y si quieren unirse para obtener contenido exclusivo pueden darle click al botoncito de abajo que dice unirme o en la descripción dejaré el link apreciaría muchísimo el apoyo i i i Gracias por ver el video.